El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado la exposición Los mejores de los nuestros, luz y paciencia en los premios Castilla y León de las Artes. Una muestra que a través de 46 piezas rindió homenaje a los 18 artistas que han obtenido el reconocimiento por su relevante trabajo en el mundo de las artes plásticas desde que se instauró el premio Castilla y León de las Artes en 1984. El monasterio de Nuestra Señora de Prado en Valladolid acoge en su sala de exposiciones obras del gran amante del paisaje Juan Manuel Díaz Caneja, de Baltasar Lobo, uno de los grandes del vanguardia europea, los trazos fuertes y coloristas inconfundibles de José Belazanetti, la potencia expresiva de Luis Sae Díez. También hay obras de José Núñez Larraz, considerado el fotógrafo de Castilla, de José Sánchez Carralero, característico por su fuerza expresiva, de Esteban Vicente, uno de los nuestros más internacionales, de Modesto Ciruelos, pionero del arte abstracto en España, de Cristóbal Gavarrón y sus obras vinculadas al deporte, del gran escultor del bronce Venancio Blanco, de José María García Fernández Castilviejo, inconfundible su pintura, tan vinculado a nuestras raíces, del escultora Ana Jiménez López, la pintura realista y figurativa de José María Mezquita, las imágenes de la vida cotidiana y escenas urbanas de José María González Guasante, del genial escultor Ángel Mateos, de Enrique Secosán Esteban, con su particular visión de nuestro entorno cotidiano, las formas depuradas del escultor Alberto Bañuelos y las formas puras y colores sutiles de Águida de la Pisa. Esta exposición forma parte del programa Los Mejores de los Nuestros, cuyo objetivo es acercar al público la figura y el trabajo de quienes constituyen la excelencia y la punta de lanza castellana y leonesa en las diferentes modalidades en las que se otorga el premio. Se podrá visitar de martes a domingo de 11 a 2 hasta el 28 de febrero.